El Abón El Abón El Abón No vaya volando Pero soldado Soy Soldado Soy de Jesús Soldado Soy de Jesús Aunque no Marche en la infantería Caballería La artillería Aunque en avión No vaya volando Pero soldado Soy Marcha Marcha Venganse niños Vamos a marchar en el ejército De Cristo Puesto de pie ¿Listos? Marche Puesto de pie 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 Puesto de pie